Muy buenas a todos gente, hoy vamos a trolear, hoy vamos a hacer un experimento social, vamos a convertirnos en una rata de alcantarilla, si, si chavales como lo oís, vamos a disfrazarnos de rata y vamos a jugar como rata, vamos a ver como me siento jugando así y para eso vamos a disfrazarnos, vamos a quitar el logo para no ensuciar y vamos a ponernos el super logotipo de las ratas lunares, brillante a tope y también nos vamos a quitar el equipaje del Barça, no queremos ensuciar a ningún equipo y nos vamos a poner el equipaje ese del traje que te daban en un pase estelar y ya está chavales, ya estamos disfrazados, ya estamos preparados para hacer un montón de guarradas chavales, vamos a trolear, vamos a convertirnos en una rata de alcantarilla por un día vamos a ver como rateo yo, porque la verdad es que intentaba centrar hermano y que no me sale ningún centro, que no me sale a mi, que es un arte centrar, que no me sale primera jugada nada, centro horrible, la conexión era el infierno eh chavales, el infierno siguiente jugada, veamos Narvi que va a hacer va a ponerla por supuesto, pero horrible, no sé poner balones para que lo centren y aquí amigo, parece que se reía de mi justamente en esa jugada y me envió un mensaje riéndose y veamos, siguiente jugada nada chavales ni con el gigante Haaland conseguíamos marcar un gol de cabeza siguiente partido a ver que es lo que pasaba aquí teníamos a un compatriota teníamos a una persona con el mismo logo de rata no tiene nada que ver yo me lo he puesto expresamente veamos aquí con Messi, vamos a ponerla vamos a hacerla de rata atención, esta vez sí chavales esta vez sí, pero no ha sido de cabeza no cuenta mucho, tiene que ser con la testa, si no bueno, no es tan rata aquí atención que vamos a hacer, jugada de rata jugada de rata jugada de rata hermano perdón, se me ha escapado esa vaya golazo se me ha escapado, se me ha escapado que estamos disfrazados de ratas hay veces que se me olvida atención aquí ey, ey, que estamos disfrazados de ratas de ratas madre mía eso no sé si cuenta como centro no, no cuenta como centro eso es un golazo eso es un pase no está escorado en la banda ni nada a ver, centrémonos estamos disfrazados de ratas venga, a ver Davis la pone por supuesto y nada chicos todavía no he metido ningún gol de cabeza de centro o sea yo no sé hacerlo eso no sé hacerlo es que no me sale no, no, no puedo hacerlo veamos siguiente jugada de rata vamos a intentar otro centro buscamos al gigante y nada ni siquiera que ojalá ni hermano conseguimos meter un gol de cabeza siguiente jugada esta es un poco rata bastante rata vaya carrera que me meto con el nervio ahí no tengo ninguna otra intención que tirar por la banda hermano hay un montón de acciones nada meto el centro y nada no sé cuántos centros ha metido aquí nos pita el penalti y nos reímos por supuesto estamos disfrazados de ratas chavales hay que ser muy guarro nos pita un penalti inexistente para mí nos reímos de él y encima le hacemos la celebración con Neymar que esta celebración da bastante rabia porque dura mucho y le está haciendo el bailecito y madre mía encima me he reído hermano lo siento mucho lo siento aquí se nos ríe él bien hecho bien hecho hermano bien hecho pero claro ahora la va a cagar él y me tengo que reír yo porque estoy disfrazado de ratas me tengo que meter en el papel yo pido perdón aquí que va a pasar venga la falla y me río madre mía que asco doy que asco doy y aquí acaba el partido y nos reímos estamos disfrazados de ratas chavales yo pido perdón tenía que hacer este experimento nos volvemos a reír aquí madre mía que asco a ver como me siento jugando como una rata atención aquí digo Neymar Neymar hemos dicho rata bien madre mía el centro horroroso horroroso a ver jalan aquí vaya pase pero tenemos que hacer la derrata y nada chavales que seguimos sin meter un gol de cabeza que se nos resiste se nos resiste a ver aquí jugada del rival que iba a pasar madre mía se ha dormido y por supuesto como buena rata de alcantarilla nos tenemos que reír chavales metidos en el papel nos van a dar un Oscar veamos que va a pasar aquí nada rechazamos la pelota y nos vamos a reír de él por fallar madre mía que asco que me estoy dando a mí mismo veamos que pasaba aquí Messi con la pelota buscamos la banda atención aquí porque esto es un chute claro pero tenemos que ser ratas de alcantarilla y por fin metemos el primer gol de cabeza por fin metemos el primer gol de cabeza nos reímos por supuesto como buena rata alcantarilla y aquí que es lo que va a pasar le poníamos caras al rival para cumplir con el papel atención aquí porque chutaba y madre mía no volvíamos a reír que asco que me estoy dando pero bueno es para hacer el vídeo para que nos riamos un momento y nada chavales otro centro y por fin otro gol pero no ha sido de cabeza si no es de cabeza no me gusta tiene que ser de cabeza para ser una buena rata de alcantarilla tiene que ser de cabeza pero bueno ha sido un centro así que lo damos como válido y aquí le hacemos la guarrada increíblemente asquerosa que esto es lo peor que hay para mí pero claro como no estoy acostumbrado pues me la acaba quitando y me meto bravo bravo hermano bravo bravo te lo mereces te lo mereces buen gol ahí quitándome la pelota pero pero por desgracia le va a pasar esto al chaval y claro yo estoy metiendo en mi papel de rata y lo que tengo que hacer es reírme madre mía la conexión horroroso la conexión lo que tengo que hacer es reírme aquí le damos las gracias que horror hermano lo siento lo siento mucho por los que habéis jugado contra mí pero he decidido hacer un vídeo de troll convertirme en una rata de alcantarilla lo peor que hay y nada aquí le volvíamos a hacer la asquerosidad pero pitaba el final y nos reíamos de él nos reíamos de él lo siento mucho lo siento de verdad y hasta aquí el vídeo hasta aquí el experimento tengo que decir que lo siento chavales lo siento mucho pero bueno ha sido un vídeo han sido pocos partidos han sido 4 o 5 partidos pido disculpas a los que se han enfrentado contra mí porque he sido lo peor de lo peor y nada chavales me voy a duchar ahora con amoníaco voy a quitarme toda la toxicidad y hasta aquí el vídeo gente ya sabes suscríbete dale a like si quieres y si no quieres también que nosotros seguiremos subiendo vídeos aunque no nos vea ni jesucristo no